Música Estamos en la ciudad de Rosario, este es el laboratorio Max Plan de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular. Aquí también funciona el Instituto de Investigaciones para Descubrimiento de Fármacos en Fase Preclínica. Música Nosotros trabajamos con proteínas que están involucradas en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer, por lo cual no existe una cura, hoy existe un tratamiento sintomático. Van a ser las próximas epidemias al futuro porque, digamos, hoy la expectativa de vida de la gente ya no es más de 60 años, sino arriba de los 80 años, entonces estas enfermedades se desarrollan por arriba de los 60 años. Con la nueva gestión gubernamental, iniciada en el año 2003, se coloca, se produce una revalorización, rejerequización del sistema científico argentino, se crece en calidad y en cantidad, volvemos muchos de los investigadores que estaban en el exterior, se produce la repatriación de nuestro trabajo científico y el mío afortunadamente no es un caso aislado, hay muchos porque se ha generado el ambiente. En la Argentina sí que un poco esa generación del ambiente le da la tranquilidad a la sociedad Masplan de que yo puedo volver a Argentina, reinstalarme y desarrollar desde aquí ciencia con el mismo nivel de calidad que el que desarrollaba en Alemania y por eso se confía y se comienza el armado de este proyecto mucho más ambicioso, interdisciplinario, intercontinental. Este instituto, inaugurado en 2014, es el segundo de la sociedad Max Planck en Latinoamérica. El primero está en las instalaciones del Polo Científico Tecnológico de Palermo, en Buenos Aires. Bueno, ahora estamos dirigiéndonos hacia la unidad de biología estructural, donde está instalado un equipo de resonancia magnética nuclear equipado con tecnología de criosonda que nos permite reducir sustancialmente la cantidad de las muestras, cantidad de proteínas con las cuales trabajamos y los tiempos de medida. Este es un equipo de resonancia magnética nuclear que sirve para estudiar las propiedades estructurales y dinámicas de moléculas, o sea, qué forma tienen, cómo se mueven, con un grado de resolución que no es posible lograr con técnicas ópticas como por ejemplo un microscopio, porque las proteínas son mucho más chicas que la longitud de onda que uno usa. Conociendo la estructura de la molécula que agrede a la célula, conociendo la zona vulnerable de la molécula, nosotros podemos comenzar a diseñar una estrategia basada en fármacos, en drogas, que se dirijan hacia esa zona vulnerable y bloqueen el efecto tóxico que la molécula ejerce a nivel celular. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifactorial, o sea, hay varios factores, pero uno de los factores centrales es la agregación, el pegoteo, la acumulación de una proteína que se llama alfacinucleína. Esta proteína está normalmente en cierto tipo de neuronas, pero en determinadas condiciones la proteína sufre un cambio, empieza a funcionar mal y se empieza a pegotear y acumular adentro de la célula. Ese proceso es tóxico para la célula, para las neuronas, con lo cual esa neurona muere y deja de cumplir su función en el cerebro, deja de producir dopamina, se producen todos los síntomas motores asociados a la enfermedad. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de entender es por qué se desarrolla la enfermedad, qué relación hay entre la agregación de la proteína y la enfermedad de Parkinson y cómo eventualmente en el futuro prevenir. Este gráfico que se va acá, se llama espectro, es un gráfico, un espectro de la proteína alfacinucleína, cuya agregación está involucrada en la enfermedad de Parkinson y la particularidad que tiene este espectro es que cada uno de estos redondelitos que uno ve en la pantalla, que lo puedo ampliar si querés, representa un aminoácido de la proteína, uno de esos ladrillitos que componen la estructura total de la proteína. Si nosotros, por ejemplo, queremos estudiar un fármaco que se une a la proteína y queremos saber a dónde se une o qué influencia tiene sobre la estructura de la proteína, podemos repetir este experimento en ausencia y en presencia de ese fármaco. Y lo que uno ve son perturbaciones, cambios, en determinados circulitos de la proteína. Como por ejemplo, este circulito aquí se mueve hasta esta posición, en presencia de un fármaco que se une a la proteína, otros redondelitos no se unen, entonces uno puede mapear a dónde se produce la interacción, la puede entender mejor e incluso la puede mejorar con esta información. El otro equipamiento de última generación que tenemos es un microscopio con focal y un microscopio de fluorescencia invertido que nos permite trabajar con células vivas por largo periodo de tiempo y lo que abordamos ahí es el estudio del mecanismo molecular por el cual esta proteína ejerce el efecto tóxico. Acá lo que podemos ver son los núcleos teñidos en azul. Se ven que hay muchos núcleos porque hay una gran cantidad de células, una al lado de la otra. Y sí podemos ver dos células en particular que vemos que dentro del citoplasma de estas células, dentro de las células, se expresa una proteína que está marcada en verde. Esta proteína marcada en verde es una proteína involucrada en el transporte de proteínas que están afuera de la célula hacia el interior de las células. El trabajo con este equipamiento de última tecnología tiene como gran objetivo seleccionar las moléculas más adecuadas para combatir el Parkinson y el Alzheimer. Esta selección de candidatos para que llegue al mercado y uno lo encuentre en medicamento dispuesto comercialmente puede llevar 12, 15, 18 años. Estamos ahora yendo de una fase preclínica temprana a una fase tardía. En Latinoamérica no se han descubierto fármacos realmente innovadores en lo que va de la historia de Latinoamérica. Tenemos que avanzar en eso porque aparte no nos olvidemos que estamos yendo hacia un modelo de medicina personalizada en los cuales hay patologías que son endémicas de nuestra región. Tenemos chagas, tenemos dengue y que si nosotros no desarrollamos un vínculo fuerte con la industria farmacéutica, tenemos que fortalecerlo a través de la articulación pública-privada, que es clave. Si no fortalecemos esa articulación, vinculamos nuestra investigación básica y la transformamos en un proyecto aplicado, realizable a través de una articulación pública-privada, nuestra población de Latinoamérica, si no desarrollamos esta herramienta, va a entrar en una situación de lo que se llama discriminación farmacológica. en los próximos 10 o 15 años. ¿Qué quiero con este laboratorio que suceda? Que me gustaría que se desarrolle en grupos jóvenes. Hacer hincapié en que desde acá vamos a apoyar a los jóvenes porque cada vez que se pierde una vocación, porque no se vehiculiza, porque no se descubrió, porque no se consolidó, estamos perdiendo un pedacito del futuro del país. ¡Gracias!